Salimos de Aragón. Las consecuencias del huracán Matthew en Haití han sido devastadoras. La cifra de víctimas asciende ya a 283 y se espera que sigan subiendo. La región suroeste ha quedado arrasada por el ciclón. Los cascos azules de la ONU ya se están desplegando, pero es difícil llegar a zonas remotas donde todavía esperan ayuda. Desde el espacio, Matthew se ve así, una inmensa espiral de nubes. Arras de suelo, lo único que divisan los haitianos es destrucción. El suroeste ha quedado devastado y numerosas poblaciones están incomunicadas. En el país más pobre de América, este huracán de categoría 4, el primero que sufren en medio siglo, ha destruido 20.000 casas y ha acabado con la vida de 283 personas, según el recuento oficial. Otras fuentes, citando a los servicios de rescate, elevan la cifra por encima de 300. La mayoría de víctimas han muerto al desplomarse árboles y casas por los vientos de más de 230 kilómetros por hora. Este hombre cuenta que un niño de seis años salvó la vida trepando a un árbol. 30.000 personas están en albergues, pero otras 35.000 no tienen refugio. La mayoría de la gente lo ha perdido todo, cuentan. Sus cosas han desaparecido y no tienen ni techo ni ropa. La ayuda internacional ya ha empezado a llegar. Ahora, además de las tareas de rescate y reconstrucción, hay que dotar a la población de infraestructuras sanitarias para atajar enfermedades como el dengue, el chingunguya o el CIC. Mientras, Matthew sigue avanzando por la costa de Florida, que se encuentra en estado de emergencia junto a Carolina del Sur. En este momento, la peor parte se la está llevando Cabo Cañaveral, aunque el huracán ha bajado a categoría 3. Sigue siendo muy peligroso porque arrastra vientos que se acercan a 200 kilómetros por hora y los expertos recuerdan que el devastador Katrina también era de clase 3. Miles de personas han abandonado sus casas por precaución, mientras que 180.000 abonados se han quedado sin luz y 3.000 vuelos han sido cancelados.